Mi corazón se ha cansado de esperar, quiere vivir persiguiéndote hasta el fin. Mi corazón está cansado de soñar, quiere salir y bailar hasta morir. Por el río, hasta el mar, voy buscando una oportunidad. Si me pierdo sin llegar, hazme un sitio en tu memoria. En tu memoria, en tu memoria. Mi corazón ya no quiere escuchar más, quiere cantar hasta quedarse sin voz. Mi corazón se quedó sin ilusión, quiere volar para no volver jamás. Por el río, hasta el mar, voy buscando mi oportunidad. Si me pierdo sin llegar, hazme un sitio en tu memoria. En tu memoria. Suena bien. En tu memoria. Estamos listos aquí, eh. En tu memoria. Vamos al lío. En tu memoria. 3, 2, 1. La memoria es el camino que recorres, son sonidos, son lugares y son voces. Son momentos en la piel que ya conoces, son personas y perdonas, son tus roces. El café que nos tomamos aquel día, la canción que fue de nuestra, tu poesía. La palabra es que no pasa y aquí sigo, es el morbo de un salvin invocativo. Es el baúl, el coche, es sudarte sin reproches. Un no pares, aquí sigo. Un vaivín, un silencio, gemidos. Es perderme en todos tus sentidos. Sentir que no siento, sentir los perdidos. Me dices lo siento y no tiene sentido, que el amor no sea correspondido. Memoria. Los recuerdos, miradas, historias. En tu memoria. Los chequeos que no quiero en mi memoria. En tu memoria. Me cansé de esperar, no te miento. En tu memoria. Puta vida nos espera, lo presiento. Mi corazón. Abrir la ventana, colgar los problemas al sol. Nadar por las calles hablando de ti. Meter la mirada en la lluvia, beber una nueva canción. Jugar a las cartas usando tus cartas de amor. Pintar los tejados color soledad. Mandar un email a la luna y la luna responde que no. La vida al revés. Ya ves lo que es. Y mientras te tengo en la cabeza. Pensar siempre en ti. Contar hasta tres. Y no saber nunca lo que pasa. La vida al revés. Pensar con los pies. Y mientras bailar con las ideas. Reír para ti. Llorar porque si. Metido en un lío. Que no veas. La vida al revés. Ah, ah. La vida al revés. Llamar a tu casa y tu casa que nunca existió. Me miro al espejo y allí no estoy yo. Hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar. Dormir boca abajo colgado. En globo de gas. En pleno verano y se pone a nevar. Y siempre contigo en la mente. En un mundo demente. Ya ves. La vida al revés. Ya ves lo que es. Y mientras te tengo en la cabeza. Pensar siempre en ti. Contar hasta tres. Y no saber nunca lo que pasa. La vida al revés. Pensar con los pies. Y mientras bailar con las ideas. Reír para ti. Llorar porque si. Metido en un lío. Que no veas. ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La vida al revés, ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre en ti, contar hasta tres Y no saber nunca lo que pasa La vida al revés, pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Reír para ti, llorar porque sí Metirlo en un lío que no vea La vida al revés, la vida al revés La vida, la vida al revés Yo dispuesto a enredar, me vuelvo a colgar en las ramas del pasado Tú, cansada de hablar, restauras tu parte Sin mis manos De las mil formas de acabar Vinimos a dar con la que hizo más daño Mil heridas quizá, quizás algún día las cerramos Perdónase al soñar Te pedía demasiado El frío una vez más Me pilló desabrigado Parando quemarte junto y aparte Para poder verte sin agobiarme No trataré de buscarte Ya no habrá segunda parte Parando quemarte junto y aparte Para que me dejas sin agobiarte No trataré de buscarte No trataré de buscarte Es mejor junto y aparte Yo, que no puedo andar Vuelvo a caminar Por las huellas del pasado Tú, dispuesta a enredar Descubres tu cuerpo Sin mis manos De las mil maneras de huir Has vuelto a elegir La que negabas tanto Tonto Y al insistir Pague los errores El frío una vez más Me pilló desabrigado Perdón si al despertar Te quería a mi lado Parando quemarte junto y aparte Para poder verte sin agobiarme No trataré de buscarte Ya no habrá segunda parte Parando quemarte junto y aparte Para que me dejas sin agobiarte No trataré de buscarte Es mejor junto y aparte Por no quemar Por no sufrir Mejor dejarlo Mejor dejarlo Que seguir así Para no quemarte junto y aparte Para poder verte sin agobiarme No trataré de buscarte Ya no habrá segunda parte Parando quemarte junto y aparte Para que me veas sin agobiarte No trataré de buscarte Es mejor junto y aparte Yo que no puedo andar Vuelvo a caminar Por las huellas del pasado Por las huellas del pasado Pisando mis instintos Mis instintos voy tirando Y me pregunto cada día ¿No será esto cosa mía? Pero a veces Todo se cae y se desvanece Pensando que de la otra noche Nos separan muchas noches Hoy Hoy al llegar de madrugada He escuchado que llorabas Sin saber que estaba allí Y yo Sin decirte una palabra Te he besado en la cara Y he fingido no escucharte murmurar Los gestos antes Sin significantes Solo eran provocación Todo sobraba o no era bastante Y a quien le importa No es la cuestión El odio estaba solo a paso De lo que antes era el amor Se están quemando Las miradas de los dos Pisando mis instintos Mis instintos voy tirando Y me pregunto cada día ¿No será esto cosa mía? Pero a veces Todo se cae y se desvanece Pensando que de la otra noche Nos separan muchas noches Hoy Al llegar de madrugada He escuchado que llorabas Sin saber que estaba allí Y yo Sin decirte una palabra Te he besado en la cara Y he fingido no escucharte murmurar ¿Y qué? Dime qué va a ser de nosotros Si nos perdemos poco a poco Cada día un poco más Cada día un poco Y yo La última cosa que recuerdo Es susurrarte con volvaja Que mañana habrá que ir pronto A trabajar Hoy Al llegar de madrugada He escuchado que llorabas Sin saber que estaba allí Y yo Sin decirte una palabra Te he besado en la cara Y he fingido no escucharte No llorar El alba me sorprendió Contando las líneas de lo que dejan tus persianas No puedo dejar de mirar Tu espalda rayada de sol Y saber que estás años luz Siendo la chica Y al lado Lo que conoces de mí Son solo las piezas del puzzle Que puedo mostrarte Me falta un pedazo de ti Un gesto para rogarte Que dejes de verme Tú y esa chica de al lado Mientras tanto los dos Desayunamos miradas cada mañana Mientras tanto los dos Somos reflejos perdidos en tu ventana Siendo la chica de al lado Siendo la chica de al lado Durmiendo pared con pared Lanzando al aire los besos que nunca te di Lanzando al aire los besos que nunca te di Siendo la chica de al aire los besos que nunca te di Soñando con puertas que no se abrirán para mí Soy esa chica de al lado Y cuando el tiempo pasó Desengañado No pude seguir esperando No tengo que conformar No habrá señal ni lugar Y es que tú simplemente Eres la chica de al lado Y entre tanto los dos Desayunamos miradas cada mañana Mientras tanto los dos Somos reflejos perdidos en tu ventana Siendo la chica de al lado Eres la chica de al lado Solo la chica de al lado De la habitación de al lado Yo no sé si gano o si pierdo o si empato en tus cuentas Yo no sé si restas porque restas cuando me doy la vuelta No Y me pregunto si algún valor cubre tu apuesta Que si es poco tengo Unos ahorritos en carizas para cuando despiertas Y una cuevecita con canciones para sumas y gestas Y si el conjunto no te da dos Cierro la puerta Que no quiero que me mires y me mires Y no veas más que un cero a tu izquierda Quiero ser el múltiplo infinito del calor que me prestas No quiero andar tras de ti ni un día más Calculando el interés que te dejo a fin de mes No se la cuenta y es mejor que cuides tu mitad Tengo un cheque al portador que dejaste sin pagar Oigo los suspiros de tu boca y busco respuestas Una solución a las carencias que ya no me cuentas Y aunque el conjunto no me da dos Abro la puerta Porque quiero que me mires y me mires y me busques Y despierta tu oferta Quiero ser el múltiplo infinito del calor que me prestas No quiero andar tras de ti ni un día más Calculando el interés que te dejo a fin de mes No se la cuenta y es mejor que cuides tu mitad Tengo un cheque al portador que dejaste sin pagar Vuelvo a andar tras de ti otro día más Calculando el interés que te dejo a fin de mes No se la cuenta y es mejor que cuides tu mitad Tengo un cheque al portador que dejaste sin pagar En un andén de la estación bajo el sol abrasador Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal Ya sabía que aquel día era el final Ahora tengo mucho más Rojo, negro, paro impar Por fin la suerte trae un as Y un cristal para mirar Y una pared para colgar Siete caras sonriendo en una foto de carnet Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué era tan fácil ser feliz? ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién impulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer Unas postales sin firmar Y aquel disco de los burning No son cosas que guardar Hoy sonrío al recordar Que soñarás con volar Desde los bancos de Madrid No se puede ver el mar Mis cuentos no hablaban de historias Hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué era tan fácil ser feliz? Si hubo un tiempo para mí Ahora es para los seis Está saliendo el café Otra vez comienza el lío Como cada amanecer Hay tostadas para tres Arreglad la habitación Este cuadro de familia se merece una canción Mis cuentos no hablaban de historias Hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino Daba otra oportunidad Mundo más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué era tan fácil ser feliz? ¿Qué era tan fácil ser feliz? ¿Qué era tan fácil ser feliz? Oigo pasar ese avión Que te lleva al planeta De los olvidos Sé que es difícil que vuelva a encontrarte Que se crucen nuestros caminos Voy a pensar en ti Únicamente en ti Guardarte en la caja fuerte Voy a pensar en mi memoria Voy a pensar en ti Básicamente en ti Es todo lo que necesito Para sobrevivir Para sobrevivir Leo el periódico y dice Que hay guerra otra vez En esta misma tierra Dice el hombre del tiempo Dice el hombre del tiempo Que viene una ola de amor polar Voy a pensar en ti Únicamente en ti Guardarte en la caja fuerte De mi memoria Voy a pensar en la caja fuerte Voy a pensar en la caja fuerte Voy a pensar en ti Básicamente en ti Es todo lo que necesito Para sobrevivir Voy a pensar solo en ti Sin respirar solo en ti Sin respirar solo en ti Voy a pensar solo en ti Voy a pensar en ti Sin respirar solo en ti Voy a pensar en ti Únicamente en ti Es todo lo que necesito Voy a pensar en ti Voy a pensar en ti Básicamente en ti Es todo lo que necesito Para sobrevivir Voy a pensar en ti Voy a pensar en ti Para sobrevivir Voy a pensar solo en ti Para sobrevivir Mírame Tan solo soy Un pétalo aspirante A ser flor O yo que sé Quizás a ser amante Que deshoja el cielo Con una canción Y que sueña con un mundo Para dos Mírame Tan solo soy Un pez en su pecera Deseando ver El mar El día que tú quieras Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Para dar lo mejor que hay en mí Para atarme contigo Y decirte Y decirte que siempre que quieras Cuentes conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Ya lo ves Tan solo soy Pelusa que en tu ombligo Se acomoda Se acomoda y vive bien Se acomoda y vive bien Con tal de estar contigo Mírame Mírame Para atarme contigo Para atarme contigo Y decirte que siempre que quieras Cuentes conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Yo daría el universo y mi canción Cuenta conmigo Y ese mundo que soñé para los dos Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Sabes que la locura Bebe del mismo charco que la vida Sabes muy bien que este segundo No vuelve más No vuelve más Sientes que los sueños se han quedado dormidos Y tienes que espabilar Pero el tiempo vuela, te ensordece el ruido No sabes dar marcha atrás Piensas que el camino no es el elegido Te ha llevado a otro lugar Pero hay un impulso, sientes el latido Y te vuelve a hacer vibrar Esta sí, esta sí te la sabes tú Me cerrabas los bares, eh A mí la deja la barra Sal a la pista y vamos a bailarla Alma tú de la fiesta Huracán y tormenta Ven y despiega tus alas Esta sí, tenemos que bailarla La, 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 la Lo mismo que viene, se va y no avisa Tú sabes muy bien que este instante No vuelve más, no vuelve más Esta sí, esta sí te la sabes tú Que cerrabas los bares, eh Anda deja la barra, sal a la pista Y vamos a bailarla, alma tú de la fiesta Uyacán y tormenta, ven y despliega tus alas Que es así, tenemos que bailarla Es así, tenemos que bailarla Esta sí, tenemos que bailarla